Muy buenas friqueros y friqueras, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal donde vamos a reaccionar al primer tráiler oficial de la película Misión Imposible 7, titulada en España Misión Imposible Sentencia Mortal Parte 1, la nueva entrega de Misión Imposible y secuela de Misión Imposible Fallout, que fue la sexta entrega, que obviamente va a ser protagonizada de nuevo por Tom Cruise como Ethan Hunt, que tiene una fecha de estreno para el 14 de julio de 2023. El lanzamiento del tráiler como tal creo que ha pillado alguno de sorpresa porque a lo mejor no se esperaban que se lanzase online tan pronto, de hecho se estaba afirmando que para el estreno de Tom Cruise Maverick, que es para este finde, pues que iban a proyectar este tráiler de Misión Imposible 7, pero a lo mejor lo han lanzado con antelación porque resulta que ayer se filtró el tráiler como tal, así que a lo mejor Paramount se ha sentido obligado a lanzarlo hoy. Pero bueno, que lo importante es que lo tenemos aquí ya para verlo, para reaccionar a él y para dar nuestra opinión sobre este primer adelanto de la nueva película de Misión Imposible, de hecho fue un tráiler que fue lanzado en la pasada CinemaCon, así que ya ha habido algunos que han tenido la suerte de verlo con antelación. De hecho, personalmente yo tampoco vi muchas reacciones al tráiler como tal de Misión Imposible 7 cuando se proyectó en la CinemaCon, así que no tengo ni idea de cómo es, ni qué reacciones tuvo, ni nada por el estilo. Pero bueno, no me enrollo más, vamos a reaccionar al tráiler como tal, pero antes como siempre, os voy a pedir que le deis un buen like a este vídeo si os gusta el contenido, que os suscribáis si no lo estáis y que activéis la campanita de notificaciones para que YouTube os sabéis cuando subo los vídeos y los shorts lo antes posible. Muchas gracias por vuestro apoyo como siempre, ¡vamos a ello! Ya lo tenemos aquí preparado, friqueros y friqueras, he tenido que poner a luz porque si no, no se veía un carajo, pero bueno, vamos allá con la reacción, así que venga, le damos en 3, 2, 1, play. Vamos a ver. Tus días de lucha por eso que llaman el bien común. Ahí lo tenemos. Has acabado. Esta es nuestra oportunidad de controlar la verdad, de establecer los conceptos del bien y el mal. Para el resto de los tiempos. Vamos allá, Kelly Atwell. Luchas para salvar un ideal. La tropa, está de vuelta. Nunca existió. Uf. Elige un bando, Ethan. Hostia. Este creo que está en la vuelta de un personaje, de un agente de la primera entrega, de la entrega original. Kit Rich, creo que se llamaba el agente. Se ha cortado el pelito, eso sí. ¡Holo! ¿Qué es eso? Kriptonita. Hostia. Una supercarrera de Ethan. De Tom Cruise. Fue la música, ¿eh? Esto ya va a Mesa Uniposible, la música, ¿eh? Hostia, chaval. Esta escena del tren va a ser... Xochas, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Hala! ¡Oh! Hostia. Esto lo ha hecho Tom Cruise. Ya lo sabemos que le ha hecho Tom Cruise, ¿no? Esta escena. No le ha hecho ningún doble de acción. ¿Qué huevos tiene? ¿Qué huevos tiene este tío? Madre mía. Esto parece como Fast and Furious, que con cada película va sumando la locura, ¿no? En cuanto a las escenas de acción. Pero al menos esto es más... Esto es más realista, ¿no? Película de espías, pero más... Más realista, digamos, ¿no? Pero, bueno, pues... Ha estado bastante chulo. O sea, creo que es bastante comido, ¿no? Creo que la... Justo aquí lo vemos en el título del vídeo. Creo que la ha llamado teaser trailer, ¿no? Tampoco van a mostrar mucho sobre la historia como tal. Voy a ponerlo así... Sin sonido ni nada. Vamos a comentarlo así por encima. Mientras va pasando. Pues... Como digo, tampoco han revelado mucho sobre la historia. Sé que, obviamente, ha mostrado escenas de acción. Ya creo que han mostrado algunas que van a estar bastante chulas de ver, ¿no? En cuanto a calidad visual, ¿no? En cuanto a peleas como tal. En cuanto a coreografías. También tenemos esta escena de la fiesta, ¿no? O sea que... Y luego la escena de la persecución también, ¿no? Con el personaje de Hailey Atwell. Que no sé cómo se llama su personaje. No lo han revelado por ahora, creo yo. O si no, me lo he perdido. Pero como en este tráiler tampoco lo comentan. Pues supongo que será algo que... O esperarán a que se lance un nuevo tráiler. O directamente hasta la película como tal. Que la presente como tal, ¿no? Y como digo, pues tenemos de vuelta a los personajes secundarios. Pues... Esta escena justamente de la conversación entre el agente Kittrich. Si no fallo, ¿no? En el nombre como tal. Creo que se llamaba así este agente. Que, como digo, lo vimos en la primera entrega, ¿no? En la entrega original de Misión Imposible. Allá en 1996. Así que tenemos otra vuelta, digamos. Y creo que va a ser un poco como... No sé si va a estar en el bando de los... Va a estar en el bando de los villanos, me imagino, ¿no? Porque en la primera entrega también... Justamente lo ubicaron también ahí, ¿no? En ese bando, digamos. En ese lado. Que jodía al propio Ethan Hunt, ¿no? En esa película. Así que me imagino que aquí, pues sí. Si va a volver. Me imagino que no hará un cambio muy grande. Salvo que se guarde alguna sorpresa al respecto, ¿no? Obviamente hay misterio, ¿no? Con ciertos personajes. Que han dejado algunos adelantos de lo que pueden hacer. Pero, obviamente, hasta que no veamos la película. Pues no podemos saber con certeza, pues... Cómo va a ser el personaje como tal. Su trama. Y si va a estar del bando de los buenos, de los malos. En principio, el de Haley Atwell. Que es la chica con la que ha estado en la escena de la persecución. Bueno, pues... Hombre, si Ethan le está salvando. O si los dos están huyendo de los villanos. Sea quien sea. Que eso ya, obviamente, no... Hasta ahora no lo podemos saber. Pero... En principio, la del personaje de Haley Atwell debería ser buena, ¿no? O sea, tendría que estar del lado de Ethan. De... Vamos, de... De los que conocemos hasta ahora, ¿no? Así que... Me imagino... Salvo que digo que pega un giro grande. Que al final se revele que ella es la villana. Lo que sea. Pero, en principio, parece que Kit Rich, el agente este... Pues parece que va a ser como el villano, ¿no? A mí me da a mí la sensación. Y, por supuesto, creo que... Hay que destacar, por último, la escena final, ¿no? Con la motocicleta. No sé qué piensa Tom Cruise, la verdad. Con cada película que pasa. Que se atreve a algo superior. Porque este es alto... No sé si acabará en paracaídas o en traje volador. Tiene pinta de traje volador, ¿no? Yo creo que... Tiene pinta de eso. Si no, de ala delta. Bueno, ala delta tampoco, pero... Pero sí un traje así... Planeador, ¿no? Porque si no, ya hubiera soltado el paracaídas como tal. Pero... Como digo, que... Esta franquicia comparte un poco similitudes con... O Fast and Furious comparte similitudes con ese tipo de películas. Porque con cada película que pasa, la acción es superior. O sea, ya pasó en Fallout. Ya pasó en Nación Secreta, que es la quinta. Y desde que, digamos que reiniciaron la... Bueno, continuaron la franquicia después de varios años con Protocolo Fantasma, que es la cuarta. Pues a partir de ahí yo creo que, en cuanto a escenas de acción, en cuanto a lo... Vamos, el propio género de la franquicia como tal, creo que dieron un paso adelante. Lo hicieron de una manera fresca, con nuevos personajes, nuevas tramas más interesantes, ¿no? Y al menos convencía más, ¿no? La forma de enfocar la franquicia, ¿no? Y con Fast and Furious sé que ha pasado también algo así. Solamente que en Fast and Furious el cambio ha sido muy radical, ¿no? Muy diferente, ¿no? Así que, como digo, en Fast and Furious también... Con cada película que pasa es más loca que la anterior, ¿no? En cuanto a acción y demás. Y yo creo que aquí, pues... No sé si mantendrá el nivel de Fallout, porque ya está complicado en cuanto a nivel de acción. Porque Fallout, pues, tiene escenas de acción grandiosas. A menos a mí que me parecen que están genial para la franquicia como tal. Pero aquí no sé si pueden superarlo o no. Ya es que esto ya es un tema personal, ¿no? Un tema de apostar, ¿no? Para ver si consiguen superar lo anterior, ¿no? Así que puede estar bonito de ver. De todas formas, en próximos shorts o en próximos vídeos ya veré cómo lo organizo eso. Pero ya lo haré sobre detalles del tráiler como tal que nos habíamos perdido ahora en el primer visionado. O, bueno, temas que hemos podido sacar de este primer tráiler como tal. O por dónde puede ir la trama. Ya sabemos que... No va a tomar muy referencia la trama de la sexta entrega, de Fallout. Porque ya digamos que esa trama se cerró de cierta manera. Pero, claro, obviamente la franquicia continúa. Aquí se va a presentar otra misión, digamos, como tal. Y que va a estar continuada en la octava entrega, en Misión Imposible 8. Que será Sentencia Mortal Parte 2. Me imagino que será... Es el título oficial de Misión Imposible 8. Porque si aquí la han llamado Parte 1, o sea, la Sentencia Mortal Parte 1, me imagino que la 8 será Parte 2. Así que tampoco va a haber mucho misterio, creo yo. Pero yo creo que el título como tal ya marca ya... O nos indica que va a ser el final. O sea, no sé cómo va a acabar esto. Mucha gente ya se puede pensar qué puede pasar, ¿no? Para dar un cierre a la trama de Ethan Hunt, a las franquicias como tal. Porque, claro, es que Misión Imposible se basa en Ethan Hunt. Está centrado en este personaje. Así que ya nos podemos imaginar un poco por dónde puede ir los tiros. Salvo, como digo, que nos peguen alguna sorpresa. Y como va a ser la última entrega de la franquicia central, ya veremos si deciden exprimir o seguir exprimiendo la franquicia con spin-offs o cosas así. Incluso series que ahora que tienen Paramount Plus lo pueden aprovechar para hacer estas cosas. Como pasa con otras compañías, con otras franquicias y demás. Que al final estas cosas, por mucho que se acaben, van a seguir sacando proyectos, spin-offs, precuelas, series... Cosas así, ¿no? O sea, que todo puede pasar. Así que nada, friqueros y friqueras, yo creo que ya poco más puedo comentar de este primer tráiler de Misión Imposible 7. Ya veré si lo veo más veces para poder sacar más detalles y poder comentar en próximos shorts, en próximos vídeos. Pero antes de terminar, quería aprovechar para contaros que a partir de esta semana voy a ir subiendo un vídeo de noticias cada uno o dos días. Comentando las noticias oficiales, rumores o bombazos, obviamente, importantes que han ocurrido durante esos días, digamos. Pero sí que voy a reservar algunos shorts para las noticias más importantes. Los superbombazos que tenga que comentar en el momento y que luego comentaré en el vídeo de noticias largo o posterior. Pero bueno, avisaros básicamente de que en los shorts ya no voy a subir todas las noticias como tal. Digamos que sí que voy a seguir subiendo noticias, pero van a ser bastante importantes. O digamos que esas noticias son cosas que tenga que subir en el momento para avisaros de cualquier cosa o de avisaros de algún bombazo que haya salido. Pero bueno, que no os preocupéis porque seguiréis teniendo esos shorts de las noticias como tal, pero esta vez me centraré en las más importantes. Y por supuesto seguiréis teniendo shorts de castings, de listas, de rankings, de curiosidades, yo qué sé, de versus, ¿no? Como el que subí de el Doctor Octopus contra el Duende Verde, por ejemplo, y cosas así, ¿no? Espero que os guste esta idea y ya sabéis que para demostrarlo solamente hay que hacer una cosa. Déjate un buen like, suscríbete al canal si no lo estás y activa la campanita de notificaciones para estar atento o atenta a todo lo que suba en el canal. Dejadme en los comentarios vuestras opiniones sobre el primer tráiler oficial de Misión Imposible de Sendencia Mortal parte 1 que os leo. Gracias por vuestro apoyo, como siempre, ¡hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!